Buenas gente aquí General Coletilla en un nuevo vídeo de The Wargaming o World Warship vamos a destruir 7 ciudades en una partida con el Mogami un tier 7 en crucero japonés esto es bastante difícil la ciudadera digamos lo que sería el puente de mando del barco buscarlo con un tier 7 es bastante difícil pero no imposible esto lo recomiendo que lo busquéis en los tier 3 y los tier 4 para hacerlo pero bueno también así se puede hacer así que como siempre os voy a dejar con la partida y disfrutarla y 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 la ciudadela que es lo que hay que hacer, las tiene el mioco, para que aparezca el mioco así, se tienen que alinear los astros, eso como mínimo, además que te tienes que conseguir un poquito de elefa de unicornio, que es lo más difícil, pero bueno, ahí está el mioco, vamos por el mioco, pasamos del Bartimon, que venga a matarme, lo importante es la ciudadela, que es lo que hay que hacer, así que a por eso, que siga la música, por favor, y 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 Bueno gente, ya habéis visto la partida, ha estado bastante entretenida, habéis visto los cuatro niveles que se ha subido lo que es con las siete ciudadelas, esta es la de cien puntos, que aquí os voy a enseñar, porque empieza lo que es con el del medio, que es un poquito más fácil, ahí completa una batalla con cinco ciudadelas, en una batalla destruye tres barcos, a cien mil puntos en una batalla de daño, ya el capitáncito va pidiendo un poquito más, en una batalla cinco torpedos, seis ciudadelas, destruye cuatro barcos y a ciento veinticinco mil puntos de daño, y ya en almirante, almirante sería el último, en cinco batallas tiene que quedar el primero, en una batalla tiene que meter seis torpedos, y por donde voy ahora, que era las siete ciudadelas, de acuerdo, ya el siguiente destruye cinco barcos y ciento cincuenta mil de daño, que esto ya en los tier tres se hace con mucho más facilidad, aquí la bestia que la de estos dos, y ya como siempre, espero que os haya gustado, un saludito, y hasta otra